costarricenses quiero contarles que he presentado el proyecto hijos e hijas de la patria este proyecto está enfocado a apoyar a los jóvenes que han estado institucionalizados en el pan y llegan a la mayoría de edad busca utilizar de manera eficiente recursos que hoy están en su ejecución para que se les pueda dar a ellos apoyo coordinar mejor institucionalmente entre PANI e IMAS y también establecer roles en estas instituciones los jóvenes ocupan un seguimiento adecuado para poder insertarse a la sociedad de manera contraria caen en redes donde ellos tienen muchísimo riesgo social pueden caer en manos en trata de personas en condición de calle y también muchos de ellos lastimosamente con una muerte prematura es por eso que aprovechando que existe ya definido por ley que el 0,25 por ciento de las prestaciones alimentarias tienen que ser utilizados en esta población estamos presentando este proyecto para organizar de manera adecuada de forma que ellos realmente sean bien atendidos quiero decirles que de estos recursos en los últimos cuatro años ha habido una su ejecución en los primer en el 2018 2019 cerca de un 20 por ciento y 2020 2021 no no se supera el 48 por ciento de la utilización del recurso existía antes del 2019 mil 600 millones de colones para este tema y luego del 2020 esto bajó a la tercera parte y aún así sigue siendo su ejecutado el país necesita ser responsable con estos chicos a los cuales formó en institucionalidad y necesitamos que ellos avancen como cualquiera de los hijos e hijas de nuestros hogares antes del 2015 vamos a seguir y y y y y Gracias.